No sé si fuera, no sé si fuera, nunca lo está. No sé si fuera, nunca lo está. Recontra la noche, soñando su pie, vamos ya a vivir ahora, una vez más, una vez más. La noche, soñando su pie, vamos ya a vivir ahora, una vez más. La noche, soñando su pie, vamos ya a vivir ahora, una vez más, una vez más, una vez más. ¡Gracias!